Vale chavales, como estamos, como nos encontramos, que eso nunca falte, hoy vengo cabreado, otra vez, otra vez, pero esta vez ya por Ubisoft, ya no es por alguien externo como pasó con Playstation y las ediciones coleccionistas de God of War, sino ahora vengo cabreado con Ubisoft, ya llevaba tiempo calentico, así que una suscripción, un me gusta y vamos con el vídeo. A ver, este vídeo seguramente lo estoy sacando después de los rumores con Assassin's Creed Azteca porque he querido hacerlo antes, para luego meterme ya en lo que a mí me ha cabreado y me está fastidiando bastante de lo que está haciendo Ubisoft con la saga primero de Assassin's Creed y luego con otros videojuegos que en general esto nos toca a todos. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, el primer bombazo para que os vayáis metiendo en el papel fue que Ubisoft va a quitar los servicios, vamos, los servidores en muchísimos de los juegos de Assassin's Creed. Básicamente los cooperativos que había en Assassin's Creed La Hermandad puede ser, en Assassin's Creed 3, en esos juegos creo que son. Hasta ahí pues mira, lo veo bien y lo llevo a entender porque son juegos que el multijugador yo creo que ya poca gente lo juega. Hay gente que a lo mejor le puede joder porque le gusta, pero no lo jugaba mucha gente y estaba muerto. O sea, si alguien jugaba al Assassin's Creed, jugaba a lo que era los videojuegos en sí. Ya luego vino el que, lo que reventó y a mí me enfadó bastante, mucho, 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 que fue que, no sé si son por problemas que tiene Ubisoft con Valve, pero Assassin's Creed Liberation fue el que pagó el pato y a partir del 1 de septiembre lo quitarán de Steam, es decir, de la store de Steam. Porque de primera, ese juego, aunque tú te lo hubieras comprado, no lo podías volver a jugar. Y bro, eso es lo que entendió todo el mundo y lo que más o menos casi que se hace oficial porque Ubisoft no mencionó ni una palabra de eso. Y yo, os lo juro, yo estaba leyéndolo y pillé un cabreo bastante gordo yo. O sea, que Ubisoft empiece con el miedo a lo que es las ediciones digitales, que es que te las quiten. Porque si tú te compras un juego en versión física, obviamente, eso no lo vas a perder. A no ser que lo tires por ahí, lo coja tu sobrino, le pegas cuatro bocadas y se lo lleves en la mochila, vale. Pero es físico y si tú lo guardas bien, no lo vas a perder. Y el miedo, que es, vamos, lo que se nos ha venido a toda la cabeza cuando nos hemos enterado de esto. El miedo de perder lo digital ha venido de golpe porque el no volver a poder jugar un juego por el que has pagado por él vino con lo de Liberation. Con el hecho de que quiten Liberation de Steam, lo primero que me parece una tontería, me parece una tontería muy gorda. Que sé que también son políticas que quieren ellos llevar para que la gente que juega esos juegos use su plataforma, la de Ubisoft Connect. Pero, menos más que luego rectificaron, rectificaron bastante y aclararon que, obviamente, si lo compras, lo vas a poder seguir descargando y jugando. Vale, eso bien. Pero ahora, la gente que ha comprado Assassin's Creed 2, Assassin's Creed La Hermandad, Assassin's Creed 3... Esa gente se la ha comprado alguna con DLC y expansiones. El problema es que puede que esas expansiones no puedan volver a ceder. Cosas que has pagado por ellas. Y ahí sí estamos perdiendo parte de lo digital que hemos comprado. Y este problema se va a venir sobre todo en PC. Porque creo que en las ediciones de las consolas eso no va a terminar siendo así. Creo y espero. El problema es que tú pierdas parte de lo que tú has comprado, de lo que tú has pagado, te lo arrebaten. Ahora, obviamente, me estáis viendo hablar más tranquilo. Pero si me hubierais pillado en el momento, estaría aquí pegando voces. Pero no quiero venir aquí a los vídeos a volver a pegar voces. Si no quiero que sepáis la información tranquilamente. Muchas veces no me vaya a ver así de serio. Así que este tipo de cosas a mí Ubisoft me está tocando bastante la moral desde hace muchísimo tiempo. Muchas decisiones que están tomando mal. Que están haciendo que los fans nos cansemos de ellos. Nos están tocando muchísimo los huevos. Pero muchísimo. O sea, sobre todo a mí. Porque yo si no fuera por Ubisoft, ni hoy estaría haciendo vídeos de videojuegos. Ni hubiera tocado más videojuegos en mi vida a partir de la Game Boy y pocas cosas más. Pero vamos. A mí Ubisoft me ha dado Prince of Persia y Assassin's Creed como dos de las sagas que me han marcado en mi vida. Me jode que estén tomando las decisiones que están tomando, cómo están haciendo las cosas, las críticas que se están llevando. Me jode porque básicamente están tirando por cosas que no tienen ni puto sentido. Que ellos son desarrolladores de videojuegos y se tienen que centrar en los videojuegos, en sus fans, en lo que piden a ellos. No es lo que creen ellos que les va a dar más dinero. Porque desde que llevan bastante tiempo creyendo que lo que a ellos les va a dar dinero es lo que a mejor reputación les va a dar. O sea, están equivocados totalmente. Porque sí, es verdad y no es mentira de que su último gran lanzamiento que fue Assassin's Creed Valhalla es uno de los Assassin's Creed más vendidos. Sí, por desgracia, sí. ¿Y le ha dado más dinero? Sí. Pero yo sinceramente creo que era por la ambientación. Atraía bastante a los vikingos, estaban en auge. O sea, había la serie de vikingos, muchos fans últimamente de vikingos. Y ese juego atraía bastante a la comunidad entera de videojuegos. Vamos. Pero claro, vamos al tema de que eso era en Assassin's Creed. Y os estoy diciendo yo que lo he jugado más de 200 horas. Que es un spin-off otra vez como el de Odyssey, os lo juro. Y me jode bastante que se estén cargando a su saga, a su buque insignia, después de haberse cargado a Prinzos Persia. Y después de que Prinzos Persia diera vida a esto, que ahora encima se lo estén cargando de esta manera y le estén quitando toda la puñetera esencia que tenía. Pero así lo han hecho con Far Cry, así lo han hecho con Watch Dogs. Porque Watch Dogs no van a seguir sacando juegos por ahora y no tienen nada pensado para ello. Sé que también se están atreviendo, por ejemplo, con el juego de Avatar se han atrevido bastante. O sea, tienen muy buena pinta a ver qué tal sale. Con Skull and Bones, que sabemos que he sacado directamente de Black Flag la idea, veremos a ver qué tal sale. Pero estamos hablando de que Assassin's Creed está muriendo. El remake de Prinzos Persia la heryeron bastante y no lo vamos a tener hasta dentro de mucho tiempo. Hay cosas que Ubisoft está haciendo muy mal. Me está enfadando bastante. Sé que para mí Ubisoft es un padre en los videojuegos. Pero no por ser un padre, por haber sido fanático de los videojuegos de Ubisoft casi toda la vida. No por eso los voy a defender a capa y escudo. O sea, las cosas como son. No me gusta que se rían de mí. No me gusta que me den un contenido que no está a la altura de lo que vamos, de lo que le hemos dado a Ubisoft. Porque con Assassin's Creed le hemos dado de todo. Le hemos dado de todo. O sea, le hemos comprado todos los Assassin's Creed. Todos. Los que somos fanáticos de la saga. Y los que no. Vamos, yo sé que raro es no ver en una estantería ni en una biblioteca de juegos de PC. Vamos, lo veo súper raro que no haya ni un solo Assassin's Creed. Para que veáis lo importante que es esta saga y que se la están cargando. Y se están cargando también su reputación. Porque lo de los NFTs en Ghost Recon. Eso, vamos. Fue otro palito. Otro palito más. Que, vamos. Así que no os voy a dar mal la chapa. Lo vamos a dejar por aquí este vídeo. Para que sepáis que eso. Que los que queráis compraros Assassin's Creed Liberation. Tenéis la forma de compraros Odyssey. Que no os digo que es un mal juego. O sea, Odyssey es muy buen juego. La verdad es muy divertido. Pero no es un Assassin's Creed. Es un spin-off. Es lo que a mí me cabría. Que si compráis la versión Gold o Ultimate de Odyssey. Creo que era la Ultimate. Como yo hice. Os dan el Assassin's Creed 3 Remaster. Más el Liberation HD. Así que eso. Creo que va a ser de la única manera. En la que lo vamos a poder volver a conseguir. Aunque creo que la tienda de Ubisoft Connect también. Pero eso. Me jode mucho que Ubisoft haya puesto la primera piedra. De ponernos a nosotros. Con el miedo de perder lo digital. Y no me gusta para nada. Porque comprarte algo. Para disfrutarlo. Para tenerlo. Para cuando tú quieras. Y que lo pierdas. Porque a la compañía. Vamos. Como le sude los huevos. Y diga. Lo voy a quitar. Porque me da la gana. Esto es un spin-off. Así. Lo voy a quitar. Ese miedo. Ya. A mí. Luego. Al comprar un juego digital. Es decir. Tío. Me voy a gastar 60. 50 pavos. En un juego digital. Y a lo mejor. Dentro de 6 años. Ya no lo tengo. Esas cosas dan miedo. Y espero que. No se siga ninguna tendencia. A hacer esto. Y que. Sobre todo. Hagan plataformas en condiciones. Que las vayan manteniendo. Durante el tiempo. Y. Tengamos todos nuestros videojuegos. Para cuando queramos. Así que. Chavales. Ya sabéis. Os espero abajo en los comentarios. De que opináis. De todo lo que está haciendo Ubisoft. Que. Algunos. Yo sé. Que. Os vais a calentar. Pero bueno. Yo. Os responderé con respeto. Y todo. No digo que os vais a calentar conmigo. Sino que os vais a calentar con un Ubisoft seguro. Porque. Yo fuera de cámara. Le digo. Cosas. Que. Eh. No las digo aquí porque. Tienen cojones hasta cancelarme el canal. Así que. Nos vemos en el próximo video. Y. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.